¿Saben qué? Vieron con el tema de la marcha y todo lo que se viene en adelante, o sea, y todo lo que venimos viviendo políticamente en el país, la situación sobre todo, y por ahí vemos reflejado algunas cuestiones que tiene pendiente Argentina, que son esas deudas eternas, cuando vemos, por ejemplo, países como Uruguay, como Brasil, y algunas veces no podemos entender cómo hay países que avanzan y nosotros no estamos siempre atrasados en muchas cosas. Alguna vez se parece inevitable que esto sea así, otros piensan que es posible que cambie y más allá de obviamente estar a favor y pedirles que mañana en la marcha nos juntemos todos de forma pacífica a hacerles saber a este gobierno, no tan solo a este gobierno, sino a todos los políticos, sin partido alguno, de que la verdadera oposición es el pueblo, y que ellos en algún momento van a tener que entender eso, de hecho hay muchos que ya lo están asumiendo, así que bien por ellos. Pero hoy también pensaba, o sea, de todos los que estamos de este lado, porque me he dado cuenta, y eso anoche lo hablaba con un amigo en Instagram, de que cada vez somos más los que estamos de este lado de la grieta, o simplemente de este lado, que tal vez no estamos a favor de algún partido o movimiento político, pero sí sabemos qué es lo que no queremos en Argentina, y creo que muchas cosas de lo que, o sea, muchas decisiones que nosotros tomamos a la hora de votar o apoyar algún movimiento o decir qué es lo que jamás vamos a apoyar y luchamos contra eso, tiene que ver mucho con nuestras vidas personales. Muchas de las cosas que nosotros atravesamos a través de la vida, y no me quiero poner pesado con esto obviamente, pero cada acción que tomamos o decisiones nos van formando como persona, nuestra personalidad se forma de hecho así, de esa manera, y creo que mucho hemos vivido algunas situaciones que nos hicieron ser las personas que hoy somos. Y hoy pensaba eso, ¿no? ¿Por qué uno está de este lado? Y, miren, yo les voy a contar, yo, ustedes saben, al igual que los que están viendo este vivo y los que van a ver este video, es que si tenemos algo en común es que somos antiquilleristas, creemos que el socialismo y el comunismo no es el camino, de eso estamos totalmente convencidos, y ¿saben por qué? Hoy quiero traer este tema, digamos, y contar algo que para mí es muy difícil contarlo, pero es necesario, y es que yo vivo en una provincia, ya todos saben que es Tucumán, de una provincia del norte, que no se difiere mucho de lo que es Santiago del Estero u otras provincias feudales, como Formosa, Chaco, y hoy pensaba algo muy, muy loco, ¿no? De que yo tuve todas las posibilidades de haber sido peronista, así como lo escuchan. No sé por qué, pero hay algo que ocurrió en mi vida, al igual que las de ustedes, que el destino me ha dado tal vez una cachetada y me ha despertado, o algo sucedió que me hizo adoptar esta posición, y no ser peronista, porque yo tendría que haber llenado una ficha de afiliación al peronismo acá en Tucumán, y listo. Se me terminaban todos mis problemas. Si hubieran acabado mis problemas financieros, mis problemas laborales, mi vida hubiera sido mucho más fácil, y no hay nada más tranquilizante, no hay nada más que genere tanto bienestar en Tucumán y en el norte que ser ñoqui peronista, porque se te acaban las preocupaciones. Es doloroso, pero es real. Y yo cuando me pongo a pensar en todo esto, y alguna vez pienso en toda la gente que consume, o que es parte de esta comunidad de Welcome Peronia, y que yo cada vez lo siento más como es parte de mi familia a todos ustedes, siento que no me hice peronista porque jamás me gustó la vida fácil, al igual que ustedes. Yo no me hice peronista porque... Mi madre, yo creo que no me crió para ser amigo de delincuentes, entre tantas otras razones. Y no me hice peronista porque mis hermanos me dieron el ejemplo de que, por más complicada que se ponga la cosa y la situación, jamás hay que venderse. Uno no le puede poner peso a la dignidad. Miren, yo, al igual que ustedes, porque yo creo que una de las razones más grandes de por qué elegimos nosotros estar de este lado, es porque hemos visto sufrir en nuestras familias muchísimo, pero sufrir desempleo, todo tipo de injusticias. Muchas veces, al igual que ustedes, seguramente... Miren, yo he visto familiares míos, incluyendo a mi madre en alguna época mala, digamos, que todas la hemos vivido, que es el 2001, de administrar un paquete de arroz o un paquete de fideos, porque la verdad es que no había para comer. Y es triste. Algunas veces me pongo a pensar, y espero que no me salte ninguna lágrima con lo que voy a contar, porque es parte de mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Pero es muy irónico en la forma que se van dando las situaciones en las que nosotros atravesamos y vivimos. Creo que todos tenemos, y lo vuelvo a repetir, creo que todos tenemos una historia, como si lo hubiera escrito algún guionista, porque cuando uno la cuenta parecen increíbles, pero son reales. Y cuando empiezas a ver toda tu vida, digamos, hacia atrás, es como que no podés creer algunas situaciones, o cómo ha llegado el momento que hemos llegado todos. Miren, yo lo que siempre, o por lo menos trato de apuntar en los vivos que hago, es que cada vez nos conozcamos más, más allá de hablar de política y distintas cuestiones. Porque, repito, yo ya lo siento como mi familia a ustedes. He charlado más con ustedes que con mis amigos en toda mi vida. Y la verdad que quiero contar esto, porque no sé si habrá otra oportunidad. Creo que ya todos saben que, bueno, mi nombre es Carlos. Y mi segundo nombre es Manuel. Carlos Manuel es mi nombre. Y, bueno, mi madre me quiso poner Juan Manuel. No recuerdo muy bien por qué Juan, yo supongo que habrá sido por Juan Bautista Alberdi o alguien. Pero Manuel me puso por Belgrano. Y mi viejo, cuando fue a registrar el nombre, en lugar de ponerme Juan Manuel, me puso Carlos Manuel. Y me empezó a cagar la vida porque Carlos me lo puso por Menem. Así como se los digo. Una cosa inentendible, digamos. Pero bueno, él era así y le chupaba un huevo la opinión de los demás y las decisiones de otro. Y creo que esto yo ya lo había contado. Pero bueno, luego al pasar mi tiempo, el tiempo, digamos, es como que mi vieja, en algún momento, en alguna sin entrar en su situación personal, digamos, pero lo corrió a patadas en el culo a mi viejo de mi casa, con justa razón. Y nosotros con el tiempo también nos enteramos que mi viejo tenía otra familia. O sea, tenía otras familias. Y bueno, pero antes de irse, yo recuerdo, habré tenido cuatro, cinco, seis años, no recuerdo muy bien, pero eran muy chicos, yo eso lo recuerdo. Y un día yo estaba acá en la cocina de mi casa, porque cuando nosotros éramos chicos, a ustedes recordarán que los padres les decían, no tienen que ir al lugar donde habla la gente grande. Bueno, un día he cometido el error de entrar al comedor de mi casa y estaba mi viejo, yo lo recuerdo muy bien, estaba mi viejo con unas personas sentadas en una mesa y les juro que parecía que, como las películas, así los maletines, había como una valija llena de billetes. Yo ahora, lo que recuerdo, no sé si lo habré con el tiempo imaginado que habrán sido dólares o varios, yo la verdad que no tenía ni idea en esa edad qué era lo que era el dinero. Pero parece joda lo que les voy a contar, pero les juro por Dios que es verdad lo que ha sucedido. En esa época mi viejo era ultra, o sea, siempre fue peronista, y en ese tiempo más que nada fue peronista de Menem. Fue un menemista, fue más menemista que Menem, de... De hecho, y en su tiempo también laburó en un gobierno nefasto acá en Tucumán, que fue del gobernador Julio Miranda, que fue quien llevó a Alperovich a ser gobernador en la provincia. Entre Alperovich, Julio Miranda y Oymansur fueron las personas que han profundizado la desnutrición, la pobreza, la indigencia y la miseria en Tucumán, como para que se den una idea. Bueno, mi viejo trabajaba con esas personas. Y en realidad, con el tiempo, nunca supe bien cuál era el trabajo de mi viejo. Algunas veces cuando yo hablo con mis amigos y me cuentan de qué trabajan sus padres y demás, o sea, y me pasaba, ya, ahora no, pero me pasaba cuando era chico que yo no sabía qué responder, porque la verdad que no lo sabía. Mira, algunos en un tiempo me dijeron que era servicio de la federal, otros contaban que contrataba aves negras en tribunales. Para los que saben qué son aves negras, bueno, las aves negras son personas... Por ejemplo, cuando hay un juicio, y yo quiero ganar ese juicio, contrato a una persona para que testifique a favor mío. Es un ave negra, digamos, una persona que va a mentir con sus testimonios. Bueno, luego me enteré que era militante peronista, y cuando era mucho más joven, no es que se unió a la política de grande, y de hecho me contaron que fue, con su agrupación de la juventud peronista, fue el primero que lo trajo a Perón, a Tucumán, en su momento. Bueno, porque él estaba militando ahí. La cuestión es que fue un tipo que tuvo todo el dinero que una persona puede llegar a tener o necesitar. Yo dudo mucho que haya sido honesto. O sea, no hay posibilidad que haya sido honesto. Es imposible. Eso lo he terminado asimilando con el tiempo. Pero les repito, digamos, él se fue de mi casa cuando yo tenía cuatro o cinco años. Y desde ese momento, mi vieja fue una madre soltera, nos crió a mí y a mis hermanos. Así que, por eso yo siempre me digo que a mí de feminismo no me hablen. Digamos, yo le he visto a mi vieja bancarse una casa sola, tres hijos, y estoy muy orgulloso de la forma que me he criado, con todos mis defectos. La realidad es que mi viejo nunca se hizo cargo de nada. Ni de dinero, ni de comida, ni de nada. Un día cuando yo tenía 14 años, vino a buscarnos con mis hermanos y nos llevó a comprar ropa y demás. O sea, como si... Era muy gracioso porque era como si nunca hubiera pasado el tiempo. Y nos llevó a comprar ropa, fuimos a tomar un café. O sea, hoy me pongo a pensar y la verdad es que el tipo es un cara dura. Y en toda mi vida lo habré visto seis o siete veces. Y a veces lo que veía siempre, o sea, siempre que lo veía me decía, y esto es muy de los padres de esa época, que decía, vos tenés que estudiar tal carrera, y esto me lo decía literal. Vos tenés que estudiar tal carrera y yo te voy a hacer trabajar a vos con tus hermanos en el Poder Judicial de la provincia. Cosa que a mí me chupó siempre un huevo. Digamos, yo jamás le he aceptado nada, nunca. Y ¿saben por qué? Porque el tipo estaba acostumbrado a comprarte con regalos, con dinero. Y yo no sé por qué, pero por dentro mío, digamos, es como que yo no necesitaba aceptar nada. Y yo le digo porque cuando yo era chico y en mi adolescencia he pasado muchas necesidades como cualquier persona, como cualquier hijo de vecino. Pero les digo que los veía tan corruptos al tipo que no... no me nacía de aceptarle nada. Y algunos decían, cuando pasaba el tiempo, incluso algunos familiares decían que yo lo odiaba. Y no, no es que lo odiaba, digamos, no pasa por el tema. Y bueno, cuando pasó el tiempo, cuando yo tenía 17 años, estaba él en la casa de su hermana, que era mi tía, vivía acá al frente de mi casa. Y cada vez que él venía a su casa, digamos, al frente, mis hermanos iban a saludarlos, menos yo. Y un día nos manda a llamar, digamos, para que lo saludemos y charlemos y tomemos algo con él. Pero la verdad es que yo sinceramente no lo creía ni nada. O sea, porque no era algo que yo tenía un odio, sino que no me nacía de verlo. Pero ese día, no sé por qué, se lo juro, no sé por qué, me crucé a saludarlo y me dijo enojado, digamos, como que no lo iba a ver y demás. Y me empezó a recriminar cosas que yo decía, chavo, no sé, en tu vida me llamó por un cumpleaños. Nunca me preguntó si necesitaba algo. Y le juro por Dios que me salió del alma y le dije que yo a la única persona que necesitaba en mi vida era a mi vieja y a mis hermanos y nada más. Y en ese tiempo que estaban mis abuelos. Y le dije algo que yo estoy seguro que le ha dolido y a cualquier persona le puede haber dolido. Le dije que por más que yo llevara su sangre, él no era mi padre. Entonces también he comprendido que muchas veces cuando yo veo amigos, yo tengo un amigo que él es adoptado y cuando éramos adolescentes él me decía que su padre no era su padre, o sea, su padre adoptivo no era su padre. Yo le decía que... Y yo después he entendido que padre es el que te cría, digamos, más allá del que sea un padre biológico. Y es como que yo de chico he entendido bien eso. O sea, lo he logrado entender. Bueno, y en ese momento que yo le dije eso el tipo se enojó y bueno, me empezó a retar y a lo cual, es algo de lo cual yo no me siento orgulloso, pero sin cruzar una sola palabra más me acuerdo que le he dado una trompada que lo he hecho frente al piso, digamos, no se ha caído, pero me ha nacido de darle una trompada. No sé por qué. Bueno, desde ese día nunca más lo he vuelto a ver. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que el tipo estaba internado. Durante un mes, digamos, que estuvo internado, durante un poco más de un mes, no lo fui a ver. Y bueno, mi vieja me pidió que vaya a verlo y demás. Porque ella me decía que muchas veces las personas luego cuando llegan los momentos en donde uno se empieza a acordar de ciertas cosas tiende a arrepentirse y después te das cuenta que el tiempo no lo puede volver atrás. Así que es algo con lo que vas a cargar toda tu vida. Entonces, bueno, le hice caso y fui a verlo ese día. Y ustedes no se dan una idea. El tipo estaba tirado de una camilla y a mí me ha impactado algo. Que era un tipo que tenía todo el dinero que podía tener, un tipo que tuvo muchísimo poder y estaba tirado ahí en una camilla. porque no podía comprar nada. O sea, ni la vida que tenía, ni la vida que le hacía falta, ni el tiempo. Absolutamente nada podía comprarlo. Y como decían yo mejor en la época, decían, la mortaja no tiene bolsillo. Y en un momento que estaba tirado en la camilla, digamos, me agarró la mano y el tipo como estaba con mascarilla, oxígeno y demás, como que me quiso decir algo, y el tipo no podía, obviamente. Pero bueno, yo sabía que él lo que me quería, me quería pedir disculpas y demás. Y bueno, el tipo lloraba y no podía hablar. Entonces, yo le dije que lo perdonaba, que descanse en paz y está todo bien. Y bueno, hay un par de cosas más, digamos, que uno prefiere guardársela. Pero luego de unos minutos, yo me fui. No recuerdo muy bien que se me cruzó por la cabeza, pero yo me fui de ese momento y bueno, a la hora me dijeron que ya había fallecido. Y hoy pensaba eso, digamos, hoy no sé por qué me he acordado justamente de eso. O sea, ¿qué hubiera pasado si con mis hermanos hubiéramos sido complacientes, con mi viejo, hubiéramos estudiado lo que él hubiera querido que estudiemos y hoy hubiéramos estado trabajando tal vez en un puesto en el gobierno provincial? Y estoy seguro yo que si hubiera sido así no hubiéramos tenido ningún problema económico ni laboral. Estoy seguro de eso. Y ¿saben qué? Seguramente estaríamos de asado, de fiesta, tomando algún fernet, tranquilo de la vida, sin ningún tipo de preocupación, porque ser peronista ñoqui es la única forma que en Tucumán vos podés estar tranquilo y que vos podés tener cierto bienestar. Pero bueno, la vida nos lleva por un buen camino y no elegir lo fácil, porque cuando vos elegís lo fácil hay alguien que la pasa mal. Cuando vos elegís lo fácil hay alguien que sufre. Todo tiene un efecto. Todo tiene una consecuencia. Mi viejo en un país del primer mundo yo estoy seguro que tendría que haber estado preso igual que el Azarváez. También me di cuenta que yo nací para no recibir órdenes de ningún garca y de ningún peronista ni mucho menos de un kirchnerista. Mi vieja no me trajo al mundo para ser esclavo de un gordo conveniño como Mansur o de un nazi como el hijo de mil putas de Zamora y todos los Zamoras de la vida. Y esto es algo increíble. En Tucumán hay 30 olor a patas grasientos con corbata que tienen de hijo un millón 400 mil habitantes. Entonces llega el momento en el que vos te preguntas cómo mierda puede ser que una élite de 100 o 200 hijos de puta tengan de hijo a todo un país. ¿En qué momento ha sucedido eso? Y eso es algo que yo no lo puedo comprender. Yo creo que ha llegado a la hora de decirle que despierten de una vez que despierten y no tan solo a los que están de este lado sino también a los que han votado este gobierno. A mí me ha costado mucho aceptar las cosas que me tocaron vivir como muchos de ustedes pero yo tengo la satisfacción de haber hecho lo correcto en mi vida y sobre todo de tener la dicha de que jamás nunca le di la mano a un corrupto ni siquiera a mi viejo. Aparte también como que con el tiempo digamos te vas dando cuenta que vas aprendiendo que lo único que te hace una persona íntegra y libre es aceptar la verdad por más dura que sea y por más dolorosa que sea porque es la única forma de soltarle la mano a todo aquello que no está bien es difícil pero es necesario le pido mil disculpas por ahí pero por así catarse pero al igual que ustedes yo entiendo que mucha gente que comenta los videos o que manda mensaje a la página es porque algunas veces necesita desahogarte y no encontrar con quien hacerlo y saben que me ha dolido mucho estos días que uno cuando he publicado el video de Santiago del Estero no se dieron ni idea la cantidad de mensajes que me llegó de gente que me decía no puedo comentar tu video porque corre riesgo mi trabajo en Santiago del Estero hay oficinas que se dedican a entrar a Facebook y ven quien comenta en contra del gobierno para despedirlo porque más del 80% de Santiago del Estero trabaja de forma directa o indirecta con el Estado por eso es que gana Zamora están invitados a visitar mi página web welcomeperonia.com todo lo que está en esa página les pertenece a ustedes no quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal muchas gracias de corazón y te repito todo lo que está en esta página pueden descargarlo de forma totalmente gratuita te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video